Mea el dude, que estamos like whoa Esta noche no solo bitches en hoes Ponte el go, que traemos el snow Consciente el blazer, el bantro y el crow Bitch, bitch, go Yeah Yeah, go Cretino, yo vivo en la ciudad Y tú eres campesino Yo sé rap de calamina, yo hago rap de platino Yo a ti te mato, como un vicioso matrimino Yo soy de caoba, loco, tú eres de vino Yo siempre soy tranquilo y sin mequillo, desafino En el rap yo soy el c***, en tu c***, te pino En el rap yo soy moreno, loco, y tú eres albino En el rap yo soy el de habana, tú eres kirino En el rap tú eres la víctima, yo soy quien te asesino Cuando yo empecé a rimar, pana, yo lo termino Mi ídolo es el labio, el tuyo, tú eres el bambino Yo siempre ando ranqueado, loco, en el carro, enino Rumpiando todos los días, hoteles y casino Con los ojos apagados como si fuéramos chinos Porque somos saiyajines, estamos en desafina Así que ponte tu patina, ya rompiste porque vine Fuego pa'l que opine, andamos en todos los lados Y te salimos hasta en el cine Nos tiramos pa' tu bloc y nos robamos los c*** Capella el dope, que estamos like mo Esta noche los c***, solo te eches en hoes Ponte el coke, que traemos el snow Consciente el blaze, el bandro y el crow Venga, jajaja, otra vez Gracias, Carlito Sankypanky, Aquiles Correa Sigue aquí en 100% Ubano con Charlie Valens, ¿cómo es que la hace?